Y de Oroapan a California, y de California a Colorado, y de Colorado más para arriba, parientes. Las raíces son muy fuertes, pues desde tierras tarascas, el calor de California, mañoso y todo se logra. Y en el estado rojo, el viejo nunca se dobla. Este es rete liviano, pa' cuando caen las nevadas, se viste el piso de blanco, equisqueando, trabajando. Somos firmes y de escuela, puro aspanso y michoacano. Exóticas son las pieles, son mis gustos, no son lujos. Tampoco ando pretendiendo, me divierto cuando puedo. Pues primero es el trabajo, soy responsable por eso. Al 100 estoy atendido, cuando ando en mis terrenos, y si ando disfrutando, nunca hay modo que me llegue, pues los valés que me cuidan, son feroces, son de frente. Respeto mucho a mi padre, el que la vida me ha dado, tendría que ser michoacano. Un señor muy pesado, al que todo mundo estima, pues le apodan el callado. Pa' llegarle al 7-0, solo se ocupa una milla, y que no extraña esos cerros, los 25 de arriba. Pa' emprenderla pa' mi rancho, convivir con la familia. Como olvidar a mi madre, este es el amor de mi vida, en nada me ha cuestionado, quiero mucho a mis hermanos, y en el corazón lo tengo, carasco californiano. Gracias por ver el video.